Hola soy el vegano cordobés y esto es artículos pedorros contra el veganismo episodio 6. Este episodio va a ser muy especial, ya que el autor de este artículo no es ni más ni menos que el mismísimo Marcos Vásquez, dueño y administrador del blog fitness revolucionario. Nos enfrentamos a lo mejor de lo mejor, porque a diferencia de Sasha Barbosa, Marcos Vásquez justifica cada oración con un estudio médico, lo cual me va a hacer mucho más difícil la tarea. ¿Pero cómo se hace entonces para refutar a un tipo tan meticuloso, tan cuidadoso? Deja de tirarle tantas flores, todo el que defiende el abuso de los animales termina cometiendo algún error siempre. Si, tenes razón agua. El artículo de hoy se titula, dietas veganas y vegetarianas, riesgos y como evitarlos. El titulo promete algo bastante bueno para nosotros, pero ya vamos a ver. Primero el artículo distingue a dos tipos de veganos, los primeros son los dogmáticos, o sea los que ignoran la ciencia y cuyas armas de divulgación son el miedo y la mentira. Y después están los otros veganos, que acá dice, con buen conocimiento de la ciencia, capaces de analizar objetivamente sus beneficios y potenciales carencias, aprovechando lo bueno y minimizando lo malo. Este grupo tiene todo mi respeto, dice. Desde ya muchas gracias por su respeto, pero le diría que se lo vaya guardando. En la sección vegana del supermercado encontrarás todo tipo de sustitutos de carne, tofu con sabor a bacon, soja con sabor a pollo, helado sin leche, todo menos comida. Ojalá hubiera acá esas cosas, no, no hay nada de eso, acá en Córdoba, Argentina no, no hay nada. Y si las hubiera, las compraría de tanto en tanto, porque la verdad que estoy de acuerdo con usted que es preferible comer alimentos enteros, que es mejor comer comidas enteras que comidas procesadas. Pero no se tiene que olvidar usted el verdadero propósito del veganismo, que no es la salud extrema, sino terminar con la explotación de seres sintientes. Ya vamos a volver con esto, primero habla sobre suplementar la vitamina B12, pero no utiliza ni espirulina ni soja fermentada, podemos estar de acuerdo en eso, mire esto, Polper B12, esto tiene 1000 microgramos de cianocobulamina, sale unos 300 pesos, así como 15 dólares, una de estas o dos a la semana durante un mes o dos meses, tiene B12 para todo el año, no hace falta tomar de todo el año, ¿estamos de acuerdo? Come algunos moluscos, total no sienten nada, mire eso no es consistente con lo que el veganismo significa, no es necesario y personalmente esas babosas son un asco, no las comí ni siquiera cuando no era vegano, incluye suficiente proteína. Si has pasado tiempo en algún foro del dogma vegano, habrás escuchado cosas como que el brócoli tiene más proteína que la carne. Si, debo haber visto algún que otro meme que muestra eso, yo sé que no es así, porque en realidad yo no me baso en memes, yo me fijo en mapas de nutrición, yo voy a páginas especializadas sobre información nutricional, como dietas.net, ven, personalmente son las que más me gustan porque son las más completas. La proteína de la carne tiene mayor valor biológico, por lo que incluso a igualdad de proteína total tendrás mejores resultados con la proteína animal, pues me parece que le tendría que avisar a todos estos, porque me parece que no les ha llegado el memo, además que los estudios no lo avalan. Este meta análisis que me proveyó el amigo Giordano, claramente llega a la conclusión que combinando de manera adecuada proteínas de origen vegetal, se pueden obtener los mismos resultados que utilizando proteína de origen animal. Cuida tus huesos, tema calcio por dios, ya sabemos que el calcio es un tema de cuidado, pero todos tienen que tener cuidado con el calcio, omnívoros, veganos, vegetarianos, y me importa un blero si la leche aporta o no aporta calcio, es un producto totalmente innecesario, con un trasfondo horrible y cuyos beneficios están en duda, debido a la cantidad de estudios que hay al respecto, y el alto grado de conflictividad en los resultados, no nos olvidemos que muchos de estos estudios están financiados por la industria láctea. Tomar sol para la vitamina D, en invierno tomar suplementos, no creo que sea estrictamente necesario. Después está el tema de los omega 3, acá dice algo muy interesante miren, es cierto que la conversión de ALA a EPA y DHA parece ser mejor en veganos, o sea, las últimas dos cadenas son las más difíciles de conseguir, y aparentemente, según lo que ahí dice, los veganos podemos convertir fácilmente ALA en DHA. Vamos entonces con esas nueces y semillas de chía, de todas maneras hay varios sustitutos vegetales que pueden, de los que se puede obtener en la DHA, como pueden ser algunas algas. Después dice, reducir la omega 3, no podría estar más de acuerdo, el mismísimo Dr. Greger, sugiere que hay que disminuir el ratio omega 6 omega 3, básicamente consistiría en disminuir la cantidad de aceites refinados. Casi todos los que pasan de la clásica dieta occidental a una dieta vegetariana vegana no tan mejor, pero en muchos casos, la luna de miel inicial se vuelve amarga, problemas con la regla, caries, depresión, problemas intestinales, bajo metabolismo, menor libido… Afortunadamente en estos tiempos hay un abanico de opciones y de dietas veganas de las cuales uno puede elegir para solucionar estos problemas, y de esta manera evitar la frustración de tener que volver a una dieta omniura. Además de los numerosos grupos de Facebook, repletos de expertos dispuestos a ayudar a todo aquel que tenga dificultades como estas. Bien, hasta aquí podemos disfrutar de un artículo escrito por un Marcos Vásquez moderadamente racional y meticuloso, pero el veanismo es muy contrario a lo que el propone, por lo tanto tiene que venir la versión de Marcos Vásquez carvernícola a tratar de justificar este estilo de vida que el propone. Analiza los motivos, hay dos motivaciones principales para seguir estas dietas, salud y ética, y también está el tema medioambiental que ha cobrado mucha fuerza en estos últimos tiempos. Pensar que una dieta vegetariana vegana es más saludable que una omnívora es absurdo, los estudios que demuestran beneficios en estas dietas tienen serios problemas. Primero comparan dietas vegetarianas veganas con la dieta occidental típica, alta en productos procesados. Cualquier dieta razonable usada como comparación saldrá bien parada, lo único que esto demuestra es la mala calidad de la alimentación general. Entonces los veganos de estos estudios no compran nada de esta sección del supermercado, ¿no? Ay no entiendo, ¿eso qué tiene que ver? Que los veganos de esos estudios también comen cosas procesadas. Comparar la dieta occidental con la dieta zona, o con la dieta Atkins, o con la dieta ketogénica, y que le de bien, no le resta méritos a una dieta vegana por más que tenga productos procesados. Creo que el que tiene problemas serios con estos estudios es usted. Los que adoptan estas dietas muestran en general mayor preocupación por su salud, fuman menos, beben menos alcohol, hacen más ejercicio, esto genera el famoso sesgo del usuario saludable. Otra vez esto. Esta excusa del usuario saludable la utilizan muchos low carvers, pero siempre lo utilizan de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. ¿Qué significa eso? Sí, como no fumo, no bebo y hago ejercicio, me hago vegano, ¿entendés? O simultáneamente soy gordo, bebo y no hago ejercicio, mañana empiezo a dejar de beber, dejar de fumar, hacer ejercicio y me hago vegano todo al mismo tiempo, ¿entendés? No, no lo entiendo. Muchísima gente que con malos hábitos, sedentaria, que fuma y que bebe, se hace vegano por cuestiones éticas y luego pasa a dejar el alcohol, dejar de fumar y hacer ejercicio. Existen infinidad de estos casos documentados por el doctor Neil Barnard, con pacientes de él, que al adoptar una dieta vegana empezaron a sentirse con más energía y por eso empezaron a hacer ejercicio, ¿entendés ahora? Los vegetarianos que consumen huevos y lácteos tienen menor riesgo de enfermedad coronaria que los veganos. Esto es un claro indicio de que los posibles beneficios de estas dietas no vienen de eliminar los productos animales sino de añadir más vegetales, ¿qué? Y sale con este estudio bastante pedorro del año 99, ignoro cuantos veganos habrán habido, no en el estudio sino en la tierra, en el año 99 había muy pocos veganos, como para hacer un estudio fiable y significativo para poder hacer una afirmación como esa. Este estudio es del año 2009 y confirma que una dieta vegana es superior a una vegetariana tanto en BMI como en incidencia de diabetes tipo 2, y este otro estudio es del año 2014 y consta de 8 tablas comparativas en las que compara a los veganos con los vegetarianos, y los veganos derrotan a los vegetarianos en todas y cada una de las enfermedades crónicas incluyendo muerte por toda causa, esto es lo que pasa cuando uno utiliza estudios chiquitos, abstractos y fáciles de leer de hace 17 años para justificar afirmaciones. En resumen una buena dieta vegana o vegetariana nunca será mejor que una buena dieta omnívora, patrañas. Seguramente esa buena dieta omnívora es la que propone usted mismo verdad, usted ya está metido en esto, nunca va a admitir que una dieta vegana es superior a la suya. Vamos entonces a la parte ética, si en todo lo que va de la segunda parte del artículo empezó a trastabillar y andar a los tumbos, en esta parte directamente se va de jeta. Los argumentos éticos contra el consumo de alimentos animales suelen resumirse en 1. Animales asignados y maltratados 2. Derroche de cereales empleados para alimentar ganado que podrían aprovecharse directamente por humanos. No señor, esa simplificación del grano ya es una cosa vieja. 3. Se trata de un derroche de recursos, recursos naturales, tierra, agua, trabajo, capital, frigorífico, vacunas. 3. Impacto en el medio ambiente, ni lo dude. 4. Muerte de animales para su consumo. La deus ex machina, utilizada por el señor Vázquez para justificar su insaciable apetito por productos de origen animal, es algo llamado ética de la tierra, un modelo teórico creado por un naturista norteamericano hace unos 70 años atrás. Decía esto, una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, es incorrecta cuando tiende a lo contrario. El mismo libro de Aldo Leopold en el párrafo anterior dice esto, examínese cada cuestión en términos de lo que es ética y estéticamente correcto, así como también económicamente conveniente. Se dice que Aldo Leopold trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, creando un programa para exterminar los lobos para así crear mejores cotos de caza de venados. También se dice que él mismo mataba a los lobos y cuando mató un lobo vio que una flama verde se apagaba y entonces a partir de ahí creó la ética de la tierra. Personalmente creo que este tipo nunca dejó de ser un burocrata y su ética de la tierra es demasiado difusa y ambigua como para poder aplicarla en esta época. Además no considera ni la sintiencia ni el respeto por la vida de todos los animales. Pero veamos como hace Vázquez para adaptar esta idea a sus propios intereses. Vacas criadas en libertad, alimentadas principalmente de pasto, convierten la energía solar almacenada en un alimento de alta calidad. Es proteína gratuita. La acción de los rumiantes sobre el pasto favorece además la captura del carbono, reduciendo el efecto invernadero. ¿Sabe que sería bueno para reducir el efecto invernadero? Que no haya tanto ganado vacuno. Esos animales producen metano, que tiene efecto invernadero. ¿Sabe que otra cosa sería mejor que el pasto? Los árboles, bosques capaces de contener el agua de las lluvias, selvas, amazónicas por ejemplo, esa que está desapareciendo para dar paso a la agricultura animal. Por otro lado, la producción de alimentos vegetales puede ser inmoral según la ética de la tierra, así como no. Los enormes monocultivos de soja destruyen ecosistemas enteros desplazando a millones de animales salvajes. ¡Ajá! Estas plantaciones son rociadas con grandes cantidades de herbicidas afectando seriamente el medio ambiente y la vida animal. ¡Siii! Después se utiliza maquinaria pesada y contaminante para su recolección. ¡Siii! Sin contar las industrias necesarias para su procesamiento embalado y transporte. A ver hacia donde va con esto. Hasta terminar en un supermercado al otro lado del atlántico en forma de salchicha de tofu. Yo sabía que el veganismo estaba errado, siempre lo supe, toda esa soja es para satisfacer el apetito insaciable de miranesas de soja, tofu, leche de soja de los veganos. ¡Sí, Cata! ¡Sí! Seguramente 20 millones de hectáreas sembradas con soja son para eso. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.